El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huella de... Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un programa para estar bien y esperemos que estén muy bien. Aunque si no están muy bien, no importa, mejor, porque hoy vamos a aprender a estar bien. Bienvenidos, Moni, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, Leo, pero me siento como dispuesta a ver Estar Bien, otro programa de Telemedellín. Estar Bien. Lo que parece que hoy vamos a hablar es de bienestar. Ah, ok. Y de estar bien. Bienestar es estar bien, pero no, estamos en Paso a Paso. Y sí, hoy venimos a hablar sobre bienestar emocional, sobre todo bienestar emocional para nosotros, para los padres, para los adultos, para los cuidadores. Siempre que pensamos en tener hijos, pensamos en estar bien económicamente, en estar bien físicamente, pero que tanto nos preocupamos por nuestro bienestar emocional. ¿Qué hay que hacer para estar bien emocionalmente? Hay que coger monte, internarse en el Tíbet, a meditar unos años, hay que volverse maestro en yoga, hay que mandar a los hijos donde los suegros, donde los tíos unos tres o cuatro añitos, mientras nos reponemos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, y lo vamos a aprender. Leo, lo que usted dice tiene todo el sentido porque nos abandonamos de repente cuando nacen los hijos y a veces lograr ese bienestar emocional nos cuesta un montón. Y curiosamente son los mismos hijos los que tanto deseamos, planeamos, proyectamos, los que emocionalmente nos desestabilizan, que nos sacan como de casillas y de verdad a veces nos provoca pegar pa'l monte. ¿Cómo lograr ese bienestar? ¿Y qué tan importante es para que justamente no sean los hijos los que pagan los platos rotos? ¿Qué es lo que más nos interesa aquí? Porque a veces, como dice el popular refrán, pagan justos por pecadores. Por pecadores. Y muchas veces pensamos en tener una pareja para sentirnos bien emocionalmente, para ser felices, en tener hijos para ser felices, en tener una casa para ser felices. ¿Y será que tal vez hay que ser felices para poder tener todo eso primero? Pues bien, de eso hablaremos hoy con uno de esos expertos que vuelve a paso a paso, que no es muy frecuente en esta ciudad y que nos gusta aprovechar mientras esté por estos lados para que nos llene con todo ese conocimiento y ese recorrido. Además, porque él mismo como que inspira paz, ¿no? Y es el deber ser, ¿no? No, sino de lo contrario, pues sería como ir donde un odontólogo mueco. Bueno, bueno, bueno. No tiene sentido. Pero sí, este personaje realmente inspira paz, inspira tranquilidad, inspira equilibrio y nos va a ayudar o a dar al menos unos tips sobre cómo lograrlo. Hoy nos vamos a concentrar en nosotros, en los grandes, en los que decidimos ser padres, en los que decidimos ser educadores, a aquellos que nos falta la paciencia y no sabemos dónde la venden. ¿Por qué? Pues porque sencillamente si nosotros no estamos bien, no tenemos nada bueno que ofrecerle a los hijos. De ahí parte todo y ese es el principio de este programa. Uno cuando está desesperado, bueno, digo primero, la línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen, nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias y tienen consejos, tips, además de los que hará nuestro experto para nuestro bienestar emocional. Pues bienvenidos, 268-6033. Muchas veces uno lo que uno quisiera en un momento de estrés, de impaciencia, de desasosiego con los hijos, es como, sí, tener un lugar donde meterse, yo no sé, un restaurante o un club de recreativo. Pues lo inventaron. Una casa o alguna cosa. Lo inventaron, Leo, lo inventaron. Sí. Sí, mire, una idea muy creativa, un restaurante delicioso al que deberíamos ir por lo menos una vez a la semana a todas las mamás. Excelente comerciante. Maravilloso. A mí este fin de semana me tocó... ¿Qué pidió? No, a mí me tocó cocinar, les hice el almuerzo a los niños, un poquito de, hoy me toca cocinar para que la mamá descanse con una pizquita de, no me importa que los vecinos me vayan teniendo la ropa. Y ese es el que yo necesito. Muy bueno, ¿cómo es? Pues el chef. Nos encanta este video, creo que es de los top de Leo y de los míos, por supuesto, ahí entra. Vale la pena mirar este tema, replantearnos además, porque todo, mucho de lo que hoy hablamos tiene que ver al menos con ese famoso estrés social que se está volviendo tan común en todas partes. El que dirán, el que opinan, la opinadera de todo el mundo. Y yo pediría, yo veré. Deme un yo veré. Pero aquí podríamos hacer nuestra propia lista de recetas. Mientras no ponga para el mercado no pino, puede ser un postre también. También. Ese postre me lo pido yo. Y bueno, ahí vamos construyendo entonces nuestro recetario de paso a paso. ¿Eh? Lo puedo encargar. Se metió en la grande. Bienvenidos entonces hoy a hablar de este tema que a veces suena cuando uno lo menciona tan básico, pero uno se pone a ver, ay, esto es bien profundo y sobre todo el gran secreto es cómo lograrlo. Hay tantas cosas que nos afectan en el día a día que inevitablemente alteran nuestro estado de ánimo, que cómo hacer para dejarlos afuera, los problemas, las preocupaciones, las reacciones, afuera de la casa una vez entremos y tengamos que atender a los hijos. Eso es lo que hoy vamos a aprender y sobre todo el por qué debemos hacerlo. Pues por ellos, pero ¿qué es lo que les causa? Aquí está entonces nuestro experto. Hoy llega a nuestro set de paso a paso, por fortuna, Till Schilling, formador de EFT, certificado por la HFT, entrenador certificado de la AMET de Inglaterra, vicepresidente de la Asociación Hispana de EFT, mejor dicho, un invitado triple A, con el que vamos a la EFE para anotar MFT. Como por presentarlo ahí, como pueden ver, un hombre muy letrado que nos acompaña nuevamente a Till Schilling. Ah, me faltó decir, papá de tres. De tres, así es. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. ¿Qué se llaman? Estefán Andrés es el chiquitito y María Cristina y Ana Daniela, mis dos hijas mayores. Muy bien. Le faltó un hijo. Ah, sí, aquí. Ah, bueno, y el oso Tappi, que bueno, claro, este también se podría considerar mi hijo. Creado justamente para, de alguna forma, lograr traer un poco más de paz, de amor, de bienestar a los hogares, aprendiendo a usar una técnica muy sencilla de la cual vamos a hablar aquí en un ratito más. Ah, sí. Lo hicimos ya en un programa, dedicamos un programa entero cuando Till vino a visitarnos por primera vez y hablamos del tapping, que es una técnica de liberación emocional en unos punticos que están muy bien señalados en el osito. Pero hoy vamos a ir un poco más allá. Hablaremos del bienestar emocional. Una de las maneras para lograrlo, o por lo menos de las que Till propone, es por supuesto el tapping. Pero vamos a trascender un poco, como de todas esas implicaciones del no estar bien emocionalmente y viéndolo un poco más positivo, las de sí estar bien, que cómo es que empieza todo a florecer y a verlo de otros colores y sobre todo los niños a mágicamente obedecernos, a estar como en sincronía con nosotros y acaban las peleas en la casa. En fin, hoy tendremos a Till y Till, además de venir con su osito tapping, viene con una súper noticia porque está en Colombia justamente porque va a dictar una certificación en tapping. Pero antes, mañana, va a haber una especie de taller, una introducción al tapping. Correcto, correcto. Vamos a compartir ahí algunas de las bondades que el tapping tiene que ofrecer para la gente y en especial aplicándolo con los hijos en casas, en casas muy estresadas, donde lo que más falta siempre es tiempo, tiempo para recuperarse, tener paciencia, tiempo para no llegar atrasados a las distintas obligaciones que tenemos. Entonces, es una herramienta muy bonita para un poco ir calmando todo y entender que a veces la perfección es enemigo de lo bueno. A pasar del taponazo al tapping mejor. Sí, el taller tiene por nombre técnicas de liberación emocional aplicadas a la crianza. Trajo un cupo. Quien quiera ir mañana, pues está muy invitado de cuenta de Mamá Contigo, que es quien está detrás de todo esto y hoy va a acompañarnos en la práctica. Y lo único que tiene que hacer es escribir a paso a paso, arroba telemedellín.tv con su nombre y su número de teléfono. Solo necesitamos esos datos. A escribir ya. Entre los que lleguen, haremos el sorteo de uno, una entrada gratuita completamente al taller. Y entre los 10 primeros o a los 10 primeros, les van a dar el 50%. El taller tiene un costo de 65 mil pesos, pues van a tener el 50%. Los 10 primeros correos que lleguen y estén interesados en ir a aprender exclusivamente con TIL esto del tapping o técnicas de liberación emocional aplicadas a la crianza. Esto será mañana a las 5 de la tarde. En Intermédica, de una vez, para que se programen y sepan si sí pueden asistir y no le quiten el cupo a otra persona. Paso a paso, arroba telemedellín.tv, ponen ahí tapping, eso es con doble P, bueno, como les suene, vamos a entender. Y bueno, haremos el sorteo minutos antes de despedirnos hoy, que hablamos de bienestar emocional. Excelente. Partamos de la misma base, TIL. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es bienestar emocional? Bueno, bienestar emocional. ¿Dónde comenzar? Es simplemente un entender de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Ayer estuve en uno de los malls aprovechando el día libre y vi pues como una mamita estaba ya hacia el finalizar del día, visiblemente estresada con una chiquita traviesa, habrá tenido dos años y medio, tres años, como son los chicos a esa edad. Son traviesos y les gusta subir y bajar. Y además vienen con unas pilas que todavía, como celular nuevo, carga rápido y dura todo el día, ¿no? Nosotros ya vamos más lento, cargamos más lento y rápido se nos baja la pila. Entonces fue muy simpático ver cómo la mamá rápidamente se desesperaba y claro, nos desesperamos y ¿qué pasa con nuestra voz? Entonces sube de volumen y fue intenso ahí en medio del mall la mamá ya por poco no quiere sacudir al bebé y la chiquita en medio de su travesura la mira a su mamá y le dice ¿qué te pasa? ¿No ves que me la estoy gozando? Estoy aquí echada debajo de la mesa y qué sé yo y encontré unas papas fritas mágicas que me llovieron de no sé dónde. Trae la mamá ahí con patatús, ¿no? Pero es gritar lo que realmente va a lograr que la chiquita comprenda o hay otras formas. Entonces es ahí donde pues yo traigo una opción, traigo una forma de hacer las cosas para que tu ser interior esté más calmado ante cualquier evento que pueda suceder para reaccionar de la forma más adecuada. Es interesante como que creemos nosotros que con un grito, con un carajazo como dicen que los niños de inmediato paran y no, así, lo que digas mamá, no. Pero no es así los... y en especial los chicos hoy, tal vez tú y yo cuando éramos más chicos con un chancletazo como dicen... Con una mirada. Nos alineaban los chacras y hacían que fluya la energía. No, ya no funcionan así los chicos, además te miran y te cuestionan y te devuelven una cosa que tú dices, hijo, ¿qué edad tiene el que me está hablando? Entonces yo en algún momento tengo que centrarme a ver cómo manejar yo esto de manera distinta. Pero para eso necesito resetearme yo. No, entender que el griterío ya no funciona, entender que alzar la voz, que la parte física de sacudir al niño no funciona porque el niño no sabe de qué estás hablando. Lo único que entiende el niño, yo la estaba pasando bien y de repente de la nada me caen a patadas, ¿qué pasa? Y ese niño pues va trastornándose y la verdad es que no conozco ninguna mamá que lo haga por mala, todo lo contrario, lo hacen por amor. Pero entonces, Til, definiendo un poco lo que es bienestar emocional, ¿eso tiene directamente que ver con la manera como reaccionamos? Lo cual yo llamo resiliencia, ¿no? O sea, los niños son traviesos y se van a meter en problemas y se van a ensuciar y se van a... Los niños son niños. Pues está en cómo yo reacciono a eso que hace toda la diferencia del mundo para que yo pueda realmente llegar, llevar al próximo nivel la aventura del niño, ¿sí? No estar al servicio de eso, sino también comenzar a enseñarles a los niños el concepto de consecuencias, ¿sí? Si tú haces esto, te vas a mojar, vas a estar con ropa mojada y eso es incómodo. Piénsalo dos veces antes de mojarte. Pero no enojarme y comenzar a pegarles encima de lo que ya es incómodo estar en toda esta ropa mojada. Más fíjate tú qué interesante que cuando las mamás se enojan, no es por eso que se enojan, sino se enojan por un montón de cosas adicionales que ya llevan como carga encima y esa carga que además de... Llega esa gotita que es, mamá, mira, me embarré, ¡pum! Y como de esas nubes a veces que aparecen todas negras dando vueltas por el cielo, solo necesitan un lugarcito, una antena para descargar la carga eléctrica, ¿no? Y por eso los edificios muy altos, pues todos cuentan con un pararrayos, ¿no? Bueno, ¿quiénes son nuestros pararrayos? Enseguida me cuenta quién son los pararrayos. Un momento, por favor, porque tenemos en la línea a Fabián, papá de Yesalei. Me encanta empezar esta semana recibiendo a un papá, ¡punto, papá, papá! Fabián, ¿cómo estás? Hola, Fabián. Buenas tardes, hijo. Bienvenido a paso a paso, Fabián, papá de Yesalei. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Buenas tardes. Primero que todo, felicitarlos por el programa, como siempre. Lo que pasa es lo siguiente. En estos días tuve una dificultad con mi esposa y tuve una pelea de la niña. Ella tiene 16 meses. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Fabián. Listo. Entonces, desde ese momento, o sea, desde la exposición nos hemos sentido frustrados y un poquito aburritos en la cuestión de que la niña empezó a correr como unos tirs, donde empieza con esa rebeldía, empieza a manotear, uno no sabe qué hacer, ya llegó el punto de que yo no sé cómo regañarla, o decirle tranquila, control, o sea, me siento como inexperto, porque igual es la primera vez que tengo, pero no sé qué hacer. Entonces, desde ese momento que ella nos vio como peleando, ella cambió como unos comportamientos, en la prisión a la hora de dormir, que se levanta a medianoche y empieza como a llorar, unos calmes, y me toca decir muchas veces, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Ya dormí? O sea, porque no sé cómo manejar esas situaciones con referencia a eso. Entonces, de pronto, si me pueden guiar un poquitico con el tema de la frustración que se genera uno en ese momento, y sobre todo si ella nos dio, pues en algún momento discutiendo a nosotros. Ok, Fabián, muchísimas gracias. Voy a anticiparme, yo les había contado que la primera semana de septiembre no vamos a estar en directo, por lo que estamos pregrabando los programas. Teníamos el viernes justo, creo que el tema que tú estás necesitando, pero la invitada amaneció sin voz, tuvimos que cancelarlo, y Til me corregirá, seguramente sabe de esto, íbamos a hacer un programa de las neuronas espejo, que hablan de más o menos como los niños repiten siempre los comportamientos, buenos o malos, y tiene que ver con unas neuronas que se sitúan en la parte frontal del cerebro y demás, y simplemente reaccionan igual, y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué está así? Y resulta que nos tenemos que evaluar es nosotros, porque están simplemente imitando la misma conducta. Ya espero lograr ese programa, porque sé que sería de mucho apoyo para todos, pero mientras tanto, aquí está Til, que seguramente le puede dar algunas herramientas para manejarlo. Claro que sí, definitivamente. Definitivamente. Mira, Fabián, dos cosas. La primera, no te preocupes. Bien sencillo, no te preocupes. Tranquilo, que es la vida, y en la vida los niños van a ver muchas cosas, y si no ven algo live, en la casa entre papá y mamá, mañana lo van a ver en la televisión, con los primitos, están viendo ahí YouTube en un tablet, las mamás felices de que los niños están un poco distraídos, y solo Dios sabe lo que van a ver. Entonces, son cosas que pasan. Más, lo que no debería suceder es de que eso sea recurrente, de que eso sea de pan de cada día, de que las niñas saben, ah, son las nueve de la noche, ya faltan dos, tres, dos, uno, ya se están agarrando, ¿sí? Si un niño a los dos añitos de edad ya comienza a entender eso, y algo adicional tiene que manejarse. Así que, paso uno, no te preocupes. Paso dos, es muy importante de que cada uno de ustedes, como padres, pues vaya trabajando internamente qué es lo que me está gatillando, cuáles son las diferencias que hacen que yo reaccione de esa manera, ¿sí? Es porque lo aprendí, vi que mis papás hacen lo mismo, o hacían lo mismo, yo no lo quiero repetir, más que interesante, cuanto más trato de no repetirlo, más lo hago. Hacer conciencia. Entonces, hacer conciencia. Usa la técnica que tengas que usar, medita, corre, bicicleta, deporte, lo que tengas que usar, pero, y de paso el tapping funciona, pero usa la técnica que tengas que usar para ir desprogramando esa ira latente, ese dolor latente, esa situación en ti que está permitiendo que llegues a ese punto desmedido frente a, una vez que se duerma, pues tenemos la discusión que tenga que ser, pero ni ahí tiene que ser tan fuerte, ¿para qué? Si nosotros podemos hacerlo de otra manera, también. Entonces, en este caso, encuentra las formas de, literalmente, evitar la explosión antes de que ocurra. Pero, Til, yo creo que su preocupación tiene más que ver con el hecho de que ya ocurrió, si hay una consecuencia, a propósito de consecuencias, en su hija, ¿cómo la puede manejar? ¿Cómo hacer que la niña recupere un poco de ese bienestar emocional que ella tenía a causa de un bienestar emocional? Al ver que los próximos 30, 40, 60 días en la casa, todo está tranquilo y no va a pasar más y tal vez fue la 21 y última vez que sucede algo así porque los papás toman conciencia. Por eso es que, paso uno, recomiendo, no te preocupes, paso dos, haz algo al respecto tú. ¿Para qué? Para que ya no estés con tanta carga de que, y estoy seguro de que la razón por la que se pelearon fue una niñidad, fue algo chiquitito, pero que fue suficiente como para hacer estallar la situación que andaba por ahí, que andaba, y quién sabe, venían arrastrando de mucho tiempo porque generalmente esa es la particularidad de las grandes explosiones en una discusión de pareja. Y finalmente, pues ya les adelanté un poquitico de lo que puede ser nuestro programa de las neuronas de espejo. Revisen ustedes el comportamiento suyo con su pareja en la casa, cómo se están tratando, cómo se piden un favor pásame el cepillo de dientes, por favor, o ve, pásame el cepillo de dientes. Eso hace la diferencia en el comportamiento de sus hijos. Ellos simplemente repiten lo que ven. Hoy hablamos del bienestar emocional y es para nosotros un honor tener a Til, pero vamos a ir al corte hoy con una frase de esas profundas y ya retomamos. Llega la frase a paso a paso. Nos dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Aristóteles, nada más y nada menos, en paso a paso. Ya regresamos. Gracias. 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 Ahí teníamos nuestro mamá así a Ian Esteban en su clase de batería, en su práctica de batería. Yo creo que es una muy buena estrategia de trabajar nuestro bienestar emocional, nuestra paciencia. Liberar la emoción. Se ando batería en su casa. A mí me pasa, a mí me pasa. Hoy hablamos de bienestar emocional en paso a paso y me surge a mí con lo que nos cuenta Til. Bueno, ya nos... Es importante, pero el bienestar emocional como la felicidad, como ser feliz, es una decisión que podemos tomar nosotros. Tenemos herramientas, tenemos forma de lograrlo, cómo hacerlo. Sí, si nos lo proponemos realmente es totalmente posible. ¿Por qué? Porque el rato que entendemos que nuestras emociones son la parte fundamental de todo lo demás, en ese momento es que sabemos con claridad de que es posible. Además, tenemos que hacer algo para aprender las herramientas necesarias para aprender cómo es que mis emociones manejan todo esto. ¿Por qué? Porque por lo general cuando yo estoy con iras, con rabia, con angustia, con miedo, con frustración, en el resto de las cosas de mi vida, ¿en qué momento voy a tener suficiente paciencia para acercarme a mi hijo o a mi hija y pretender que todo eso no está ocurriendo y que la vida está perfecta y que aquí estoy haciendo lo imposible? No, no, yo tengo que estar bien primero a todos los niveles y ahí recién puedo ser. Fíjate tú, ¿cuántas mamás no hay? Y yo honestamente, bueno, mamás y papás, que me quito el sombrero, pero a tanta necesidad de querer ser perfectos, lo último que cuidan es su propio bienestar y eso hace que lleven una carga en la mochila tan tenaz que a la menor estimulación o a la menor discordia de lo que ellos piensan y lo que debería ser y que en vez de guiar a sus hijos con palabras certeras y claras, descargan. Yo no conozco un papá de familia que le grita a sus hijos por odio, porque no te quiero, porque desearía otras cosas feas para ti. No, todos lo hacen por amor porque creen que de esa forma es que el niño va a aprender, pero hay otras formas pues de hacerlo. Entonces, por eso mi propuesta real es descárgate tú, deja ir tú, haz, vela por tu propio bienestar primero y ojo, no es que tienes que pues irte seis horas al gimnasio ni dedicarte solo una hora al día al niño y el resto a ti. Ese es el otro extremo. Por favor, veamos la cosa equilibrada, pero si tú no comienzas a cuidarte, si tú no comienzas a hacer algo por ti primero para estar en paz, es bien difícil estar resiliente ante las problemáticas que los niños nos presentan minuto a minuto y por no decir segundo a segundo, porque un niño de cuatro años no lo puedes dejar sin mirar por dos segundos que te descuidaste y viene y te desarmó la casa, ¿no? O sea, ¿es así o no? Til, lograr ese bienestar emocional es posible pese a todos los problemas en los que no tomemos la decisión de hacer parte. Me refiero, por ejemplo, a cuántas madres solteras que no están solteras porque así lo eligieron, a cuántos problemas en el trabajo porque hay un mal jefe y es mi trabajo, tengo que cuidarlo, me tengo que aguantar, me estoy divorciando pero tengo un hijo que no tiene que pagar las consecuencias. Hay muchos problemas que no podemos evitar, que no podemos controlar. ¿Es posible lograr un bienestar emocional aún estando en medio del problema? Claro que sí y justamente es ahí donde yo hablo de la resiliencia, de que no importa qué, yo estoy bien. De que claro que van a haber cosas que me están agobiando, que el tema financiero, que el tema de educación, que el tema de que viene y me visita, no me visita, deja de visitar, me hace caso, no me hace caso, me pide un informe a última hora sabiendo bien que yo tengo ahora que ir para estar con mi hijo y mañana quiere que lo presente. Bueno, hay formas de lograrlo. Y la primera es equilibrando mi sistema emocional, equilibrando esa energía que fluye en mí que cuando yo me pongo mal, cuando literalmente y algunas mamás se ponen, se transforman, ya, en ese momento me transformo y literalmente veo negro, no veo luz al final de ningún túnel, no veo soluciones, no veo opciones, veo negro, en ese momento que veo negro todo, ¿yo puedo ser la mejor mamá que quiero ser para con mis hijos? No. Entonces, tenemos que tomarnos un segundito, calmarnos, ver qué técnica uso para... Hacer del problema una oportunidad. Para que esto pueda de alguna forma cambiar, ir por otro camino, enrumbarse de otra forma o como tú dices, y qué de bueno tendrá esto, ¿no? Pero solo cuando me calmo es que lo logro. Si no me calmo, no lo voy a ver, no voy a ver el regalo escondido ante esta adversidad. Por eso es que calmarse es tan importante. Mira, mira que los budistas te dicen, tú deberías meditar una hora al día y cuando las cosas se ponen difíciles, dos horas. Y hay que saber cuándo está uno realmente calmado porque muchas veces no, no, es que calmo, ya estoy calmado, ya estoy calmado, ya, me calmé, ya, ya. No, no, todavía no, otros cinco minuticos. Vamos a ir a la línea de esta Zeneida, mamá de Jacobo, bienvenida Zeneida. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué más, Leonardo? Hola, Mónica y hola, Til, ¿cómo están? Hola, Zeneida, muy bien, ¿y tú? Súper bien, casualmente estaba pensando en lo que ustedes acaban de decir. Contanos a ver. El estar bien a pesar de. Yo vengo también de una carga pues difícil, pues el papá está parte con el niño de vez en cuando, yo también, yo permanezco la mayor parte del tiempo con él. A veces trabajo, a veces no hay para sacar de dónde pues qué hacer, hay muchas circunstancias, el niño todavía no lo tengo en la guardería, estoy, esta semana me decía que dónde está Jacobo en la guardería, yo guardería mamá. Pero el asunto es que las situaciones difíciles han estado siempre. Hoy en día es que hablamos de técnicas de crianza, de la importancia de educar bien a los hijos, de estar bien nosotros como papás, de tratar de tener un entorno bien, pero mira que cómo nos levantamos algunos con unas circunstancias mucho más difíciles, cuando no se hablaba de este tipo de técnicas, cuando no pensaban en una cosa y sabíamos llevar a cabo las situaciones, que es lo que pasaba, que pensaba, teníamos más como una vida espiritual, más como creer en un ser superior, para mí personalmente eso ha sido muy importante, el tener un ser superior, el reconocer la vida espiritual, a partir de ahí uno forja mucho la capacidad emocional y saber que mi emoción que tengo en el momento que puede ser frustración, enojo, ira, no tiene nada que ver con ese nuevo ser que está frente a mí, que él está apenas aprendiendo a debatirse en el mundo y necesita de mí, aunque yo tenga muchas cosas incipientes, aunque tenga muchos errores, de lo poquito bueno que yo tenga para ir forjarse, entonces el asunto es verlos con ojos de amor, verlos con misericordia, podríamos decir, desde el ámbito religioso, ver qué es un ser que a pesar de las falencias del entorno necesita lo poco bueno que tengamos. Esa es mi opinión. Seneida, muchas gracias, a mí pues se me llena el corazón el solo hecho de pensar que un aporte como el de Seneida es producto de que se generen estos espacios de reflexión, porque si uno dice bienestar emocional y listo y ya, y su día es uno más que cualquiera, pero poder hacer conciencia de qué es el bienestar emocional y cómo queremos ejercerlo con nuestros hijos, independientemente de que Seneida crea en un Dios superior o le prenda velas a la espiritualidad, pues es su manera de encontrar el bienestar emocional y el llamado es a que cada uno lo encuentre de la manera que pueda y en lo que crea. La pregunta con esto o con esta llamada a Til que me surge a mí es muchos y ojalá todos los hijos llegaran producto de una decisión, de una planeación, de queremos un hijo, estamos preparados, vamos a hacer todo por el bienestar del niño y casualmente cuando tenemos los hijos es cuando aparece el desequilibrio emocional, es decir, son los hijos como que los que nos roban ese bienestar, los que nos sacan la rabia, los que nos roban la paciencia, los que nos agotan la batería, es como si fuera una paradoja, algo contraproducente, lo deseamos con toda el alma y hoy nos tiene desequilibrados, ¿cómo entenderlo y cómo manejarlo? Ni contigo ni sin ti. Sí, bueno, ahí se me ocurren muchas, muchas cosas por responder, pero tal vez la primera y la más contundente, qué lindo aporte Sineida, realmente, fíjate tú, es aquí donde la paz verdadera está en el entender de que tú y tu hijo o tus hijos, tus hijos y sobrinos y toda la familia, estamos aquí en una gran aventura de almas y en ese momento entendemos de que sí quisiéramos que todo sea super mega perfecto, todo sea Walt Disney 24-7 con todos los niveles de placer, alegría, felicidad, pero no, está en los retos está el crecimiento y cuando nosotros compartimos con los hijos ese crecimiento a través de los retos es donde ellos también pues se van formando y dicen wow, mis papás pues me incluyeron y hicieron que yo sea parte de todos los retos que ellos vivían y fíjate tú como en muchas familias que viven así en estilo tribal, ¿no? Pues hasta el más chiquito de cinco años tiene que estar aportando y haciendo y con responsabilidad y hazlo bien porque si no te cae un rayo, ¿no? Y aquí el bienestar es de la tribu no solo tuyo, mijo, lo cual hace que de repente esos niños lleguen a ser seres completamente útiles en la sociedad porque han entendido que aquí nada es regalado y depende de mí si va a suceder, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, nuevamente vuelvo a lo mismo, mi bienestar viene primero, en el avión me enseñan ponerme la máscara yo primero y después a los hijos, ¿sí? Entonces, yo tengo que lograr hacer lo que sea necesario para lograr ese bienestar y ojo, a veces una buena madre sabe cuándo encargarle a los hijos inserte ese pariente responsable que uno tiene a la mano para salir con los amigos a divertirse y a distender y a solo dejar ir. Uno vuelve con las pilas recargadas como no tienes idea, ¿sí? A un restaurante como el del comienzo. A eso iba, a eso iba. Puede ser a ese restaurante o puede ser a algunos parecidos, pero la idea es que sea un tema consciente, sea un tema terapéutico donde todas van en la misma misión de dejar ir y no preocuparme por nada y llegar a la casa y saber que todo va a estar bien. Aunque, mira qué interesante, cuántas mamitas bellas y papás bellos salen a eso y están todo el rato pendientes en vez de estar en una conversación. Ya se durmió, ya comió. Por favor, no salgas, deja pues que, y para eso están esos videos, creo que la vez pasada vimos uno de los papás divirtiéndose con los hijos, ¿no? Donde los papás hay cuidando a los hijos con autos y control remoto. Bueno, la cosa es, deja que la vida ocurra, eso es parte de esa necesidad de la hiperperfección, también tenemos que de alguna forma aprender a dejarlo ir. Lo bueno es suficiente, te juro. Hay llamada, primero, yo guardo mi pregunta. papá de Manuel y Juan Carlos, Sebastián, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo vas? Sí, buenas tardes. Bienvenido, te escuchamos, ¿qué nos quieres aportar, Sebastián, hoy? Bueno, pues realmente, pues apenas me estaba mirando como el tema acá, y si uno como padre muchas veces, o sea, el estrés que uno también le genera parte de las obligaciones como adulto, también es mucha angustia en siempre estar pensando en los niños y uno, como te explico, o sea, a veces hasta uno trata de hacer el máximo esfuerzo para dedicarles más tiempo, a ver si los está reprendiendo bien o mal, si, a ver, ¿cómo se dice? si uno se hace las cosas correctamente y a veces siente uno que le falta y le falta y le falta más, pero queda uno como aburrido, como, pues no sé, no sé, la verdad, queda uno como raro. Insatisfecho. Sebastián, muchas gracias y tu aporte tiene justamente que ver con la pregunta que le iba a hacer a Til, porque entonces nos replanteamos mil veces si lo estamos haciendo bien y es como cuando uno, caso concreto, hace un programa de televisión y no lo vuelve a ver porque sabe que lo hubiera hecho distinto o decía Gabriel García Márquez que nunca releía sus obras porque tendría que volverlas a escribir y entonces cuando revisamos eso que estamos haciendo nos damos mucho látigo y cuando salimos con las amigas sentimos culpa. La culpa hace parte del bienestar emocional y cómo llevarla porque va a existir. Por eso vuelvo de nuevo a hablar de tenemos que, si es que queremos, ¿no? Tenemos que, porque todo lo demás es opcional, trabajar nuestras emociones. La culpa es una de ellas. La culpa es una emoción que es tan tenaz, ¿por qué? Porque nos esclaviza. Dejemos ir la culpa. Estás haciendo cada día lo mejor que puedes y cuando tú en tu corazón sepas es que di lo mejor que pude ese día. En retrospectiva, bueno, hoy, la lotería de la semana pasada, el número ya lo tenemos, ¿no? Entonces, en retrospectiva, ¿por qué no compraste ese número loco? Es verdad. ¿Qué vas a tirar el dinero por la ventana? No, pues, o sea, no podemos ser tan injustos ni con nosotros mismos. Entonces, si cada día das lo mejor de ti y es más, te planificas, hasta los niños van a entender, los jueves son de mamá y ella los jueves hace, y no sé, pues, ¿qué hará los jueves? Entre peluquería, cuidarse, ir a shopping, al restaurante con las amigas, pero son de mamá. Ese sí es un problema. No hay que molestarla, ¿por qué? Pero esas cosas tenemos que también enseñarles a los chicos. De la misma manera, pues, los miércoles en la tarde son de los niños. Ellos escogen a dónde vamos, qué hacemos, qué subimos en la casa, qué tipo de actividad hacemos, vamos a pintar, a dibujar, a colar, a saltar, no sé. Pero cuando entramos ya en una rutina y los chicos esperan eso, mira, tanto así hay algunas personas que hacen una vez a la semana algo específico y los chicos esperan ese momento del una vez a la semana con una angustia. Yo he contado aquí mucho. Los miércoles duerme en la cama de los papás. Ah. Cuenta los días, las horas. A eso voy. Allí me está mirando. Entonces, ¿por qué no puedo yo una vez a la semana esta es mi tarde? Si eres papá, esta es tu tarde. Te subiste a la bici, fuiste al gimnasio, saliste con los cuates, fueron a ver... Sí, ahorita dijiste algo tan importante que tiene justo que ver con esta pregunta y era que nos ocupamos tanto en buscar la perfección como padres que se nos olvida que nosotros existimos antes de ser padres. Sí. Fíjate, tú dijiste algo tan lindo cuando me introducías al principio que percibes paz. Mira, el 90% de la paz esa que percibes es que yo algún rato entendí que no soy perfecto. Es más, soy tenazmente imperfecto. Es más, soy tan imperfecto que tengo un montón de gente que sabe mucho más y haría las cosas que yo haría de una manera mucho más perfecta y mucho mejor y yo les digo gracias, qué chévere. ¿Por qué? Porque tal vez la próxima vez que me toque hacer algo parecido lo voy a hacer mejor. y ya, di lo mejor que pude en ese momento y ahí está la paz. Tengo dos hijas de los tres que ya son universitarias y si tú me preguntas qué haría distinto con ello, bueno, te tengo todo un menú de lo que haría distinto y a la vez desde muy chicas a mis hijas les digo, bueno, soy como soy. Eso no es excusa, es a pesar de que soy como soy, voy a darles lo mejor de mí de la misma forma que yo te acepto tal cual y como eres, no importa qué. Sí, pero papi, la otra travesura que hice, no quiero que te sientas mal, quiero, pero dale, mi amor, haz travesuras, comete errores. ¿Cómo crees que yo me hice inteligente lo poco que soy? Cometiendo una serie de errores. Sí, pero en ese ejercicio de hacer conciencia de lo que necesitamos también creo que es importante darnos un poquito al cambio. Muchas veces nosotros somos muy negados al cambio, es que yo soy así, es que así me criaron a mí, es que así crecieron tus hermanitos, de malas, y muchas veces eso también nos crea una barrera que nos impide lograr ese bienestar emocional. Mira, mi consulta en el coaching emocional está pues llena de gente perfecta. Los imperfectos son más felices, saben de su imperfección y aún así lo hacen con amor, lo hacen con dedicación, para eso trabajamos las emociones. Yo, si trabajo mi culpa por no ser mejor todavía, si trabajo mi frustración porque me falta algo para dar, el rato en el que yo pueda trabajar todo lo que es el miedo a no ser perfecto, libero tanta energía que estoy frente a mi hijo y doy lo que soy. Fíjate tú, hasta hoy mis hijas ya saben que al papi no le vamos a pedir que nos ayude a pintar cosas, ¿por qué? Porque sigue pintando peor que el niño de guardería, pero en otras cosas soy bueno y esas sí me las piden, entonces pues comenzamos por ahí y tuvieron que aprender eso, el papi para algunas cosas no sirve. que nos ayude a cualquier comienzo a pintar. Es un ser humano, ¿qué va a ser? Bienestar emocional, tanto que pensar y que reflexionar hoy al respecto. Nos vamos al corte con nuestras grandes citas pequeñitas y ya regresamos como les dije al comienzo, tenemos una práctica que propone un ejercicio de la disciplina positiva que hace como realidad todo lo que hemos hablado, así que nos vamos y ya volvemos. Hoy en nuestras grandes citas pequeñitas tenemos una una señora a la que le faltaba un diente, le sonrió al niño y él dijo ¡Ay! Vea señora, usted ya empezó a mudar. Esto es a lo que yo llamo malestar emocional. Ahí hay que estar, hay que tener. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! David, Gemma y Tomás están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, recorren a enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Llegamos a esta parte del programa que conocemos como la práctica. Y para nuestra práctica está Tatiana Londoño viene llamada la autora de Mamá Contigo que a propósito Mamá Contigo es quien nos trae el paso y el cupo para mañana para quien ya tenemos ¿cuántos inscritos? 37 correos llegaron Tati danos un número del 1 al 37 que se va invitada por Mamá Contigo al taller de técnicas para la liberación emocional aplicadas a la crianza El 15 El 15 Mientras Vero va contando cuál es el número 15 entre todos los correos que llegaron aquí está este ejercicio que nos trae la disciplina positiva en la que Tati como dijo Leo está certificada para ver cómo es que funciona esto del bienestar emocional Bueno, ustedes llevan un rato hablando de bienestar emocional y la gran pregunta es ¿cómo logro ese bienestar emocional? Entonces vamos a empezar con un ejercicio de lo que nos pasa normalmente en el diario Resulta que yo me levanto y me voy para la oficina y llego y el jefe está furioso ¿cierto? Y aparte de que el jefe está furioso entonces llego y tengo una discusión con un compañero de la oficina cuando voy de regreso a la casa hablo con mi esposo y también como que hay varias discusiones y luego entonces llego y el tráfico está tenaz y llego a la casa y me espera mi hijo entonces empieza mami yo quiero un vaso de leche mami yo quiero un vaso de leche espérame un momentico yo llego mami por favor un vaso de leche espérame yo llego por favor un vaso de leche mamá espérame un segundo pero resulta que el niño o sea yo empiezo a tener dificultades 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 y resulta que el niño abre la abre la nevera y coge la leche y entonces ¿qué pasa? esto empieza a subir empieza a subir empieza a subir hasta que poco a poco empieza a explotar en este caso digamos que no está funcionando como requerimos pero empieza a explotar y entonces llego y yo no más estoy mamado contigo ¿cuántas veces te dije que me esperara? ¿cierto? y entonces ¿qué pasa? nosotros explotamos y debajo de ese vaso que empieza a explotar que se derrama la copa aparece Jerónimo Samuel Sofía Isabela y no tenían nada que ver con lo que a mí me estaba pasando con ese mal día entonces yo pregunto bueno y entonces ¿cómo hago para que en realidad las cosas no no pasen así? resulta que yo tengo exactamente el mismo día pero antes metí unos algodoncitos ¿qué hice? hice una ronda de tapping por ejemplo fui al gimnasio antes de entrar a la casa también hice algo por ejemplo si yo sé que tuve ese mal día simplemente cojo y pongo la emisora una canción que me guste la escucho respiro profundo antes de entrar o también lo que puedo hacer es que leo leo algo hago una oración salgo con unos amigos a tomar un café así sea al lado de la casa para no quitarle tiempo a mis hijos y luego entonces vuelve y aparece no sé mi cucharita que se me hizo por acá está dentro del bar gracias y tengo el mismo mal día entonces salgo de la casa y llego y el jefe está súper 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 furioso voy a entender está súper furioso también entonces mi esposo me recibe con un súper mal día tengo un problema con una compañera el tráfico está súper malo llego y el niño mami quiero leche quiero leche quiero leche espérame un segundito espérame un segundito mami quiero leche espérame un segundo por favor resulta que el niño no se aguanta abre la nevera riega la leche pero yo ya le metí tantos algodoncitos que mi reacción es diferente entonces ahí debajo vuelven y aparecen y está Jerónimo Isabela Samuel Luciana Martín Sofía entonces que fue lo que yo hice en realidad como logramos ese bienestar es meter algodoncitos en nuestro día cualquiera que escojamos cualquiera que escojamos la técnica que sea a ti lo decía pues hoy estamos hablando de bienestar emocional a través de tapping pero puede ser yoga puede ser ir al gimnasio puede ser salir a conversar con unas amigas sacar tiempo con mi pareja muchas veces nos sentimos culpables porque le robamos tiempo a nuestros hijos porque nos vamos a comer con nuestro esposo y ese tiempo es súper necesario entonces es buscar que todos los días tengamos de esos algodoncitos para poder tener paz para poder tener tranquilidad y para poder miren que igual acá para que no se nos derrame el vaso hay efervescencia pero estamos mucho más calmados para soportar ese momento difícil que estamos teniendo ¿por qué? porque nuestros hijos no tienen la culpa de nada de lo que nos pasaba en esta situación ¿cierto? Til ¿qué pasa si como en la primera se rebosa de tal manera no echamos ningún algodón y eso se repite y se repite y se repite ¿cuáles son las consecuencias? no para nosotros que ya estamos grandes y pues será lo que habremos escogido pero para ellos que como vimos nada tienen que ver ¿qué va causando eso en ellos? pues a la larga a la larga en serio se van enfermando a la larga exhiben comportamientos violentos que no pueden desquitar pegando a los papás porque son muy grandes pero ¿qué es lo que hacen en el colegio? ¿qué es lo que hacen en lugares públicos? ¿qué hacen con los primos? ¿qué hacen con los amiguitos en el patio de juegos? y esto llega a que pues ya nadie quiere que los chicos jueguen con tu hijo ¿por qué? porque es un violento es un feo es un malo y de repente uno como papá se siente mal porque ¿qué hice? ¿qué hice? lo cual me lleva a la famosa historia del bully que al final el bully también llega muy herido para bulear a los demás en el colegio entonces en algún momento alguien tiene que comenzar a poner algodoncitos para que bajemos la efervicencia y esa es la resiliencia de la que estoy hablando de que la vida nos va a dar constantemente nuevos retos la vida constantemente nos va a llenar de nuevos problemas pero está en nosotros encontrar la forma de evitarlo haciendo lo que sea necesario tomándome esos cinco minutos esa media o esas dos horas e ir a cenar con mi pareja con mi esposo ¿por qué? porque eso hace bien a la relación yo llego de ahí feliz y dedicarnos a los hijos y los chicos es más comienzan a respetar ese espacio si me lo tomo en serio es increíble como lo respetan es más yo tengo algunos amigos que les he recomendado eso en el coaching fue tan simpático alguna semana que se olvidaron salir los hijos les hicieron recuerdo y no sé no que se iban a ir esta noche hoy les tocó a usted hoy les tocó a usted ¿por qué? porque claro contrataban a la niña de la casa de al lado que les ayudaba que hacían babysitting y con ella se divertían ¿no? entonces que los papás se vayan para ellos era el momento genial es una cosa bellísima pues bien un tema bien importante un algodoncito de esos va a estar enseñando Til mañana en este taller de técnicas para la liberación emocional quienes quieran más información arroba mamá contigo o nuestra ganadora es Paula Cogoyo Paula Cogoyo es nuestra ganadora la que se va mañana a este taller Paula Cogoyo y a los 10 correos que llegaron de primeros les van a dar el 50% ya le pasamos los datos a Tati para que los contacte y pues allá los esperan para enseñarles un algodoncito que se llama el tap súper práctico cinco ni cinco minutos y uno queda como nuevo es súper práctico además lo van a aprender a manejar en los niños a aplicar en los niños que también es muy importante buenísimo muchísimas gracias por traer siempre tanto conocimiento y tanto bienestar emocional a paso a paso gracias a ustedes nos vemos mañana con otro programa para aprender de nuestra familia de nuestros pequeñines para que queden así intactos hasta luego feliz tarde chao 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 chao